Feliz Navidad, prospero año y felicidad dale un beso un beso un beso además Máscara, 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 Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, 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 Máscara. 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 ¡Vamos! 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 Chicos a tus bra毛eles... ¡Queremos a quién! ¡Queremos a quién! ¡Vamos a que no le portamos a un guapo que tú! ¡No! 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 ¡Eso, batuque! ¡Dos, tres,미! ¡Dos, tres! ¡Eso! ¡Eso, de vida extraña en las manos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!